Bueno, buen día de nuevo. Fernando Moner es presidente de Abacu. Charrabemos abans fuera de micros que cuándo te exportaba, creo que me voy a comentar, 38? 37. 37 años, bueno, pues un resto. Y, por otra banda, Ana Lavedra, que no porta tant, pero... Pero casi, casi, 15, 15. 15 años, muy bien. Bueno, Abacu, primer preguntaros lo que hacemos siempre, porque lo personal es político, entre cometes, y las decisiones personales, ¿cuál formación tienes y cómo te enrollas en este proyecto? Y por tant, tantos años, voy a decir que sí que el vius en pasión, porque, además, hemos visto muchas de las entrevistas que se te han hecho, cómo equilibrar la vida personal, la vida familiar en esto de estar viajando siempre. Creo que has reducido los viajes internacionales porque ya no te lo daba para tanto. Contamos, ¿cuál es motivación y por qué, de repente, siendo muy joven, me imagino, porque, claro, no eres más mayor y 37 años, volvemos a decir que eras un pipiolo. Sí, sí, y además fue muy curioso. Yo recuerdo, acababa de cumplir los 20 años, estaba estudiando Economía y Empresa en la universidad y recibí una llamada de mi hermana, que estaba ya como abogada en esta organización de consumidores, y me dijo si tenía algo de tiempo libre para poder ayudar. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué es eso de una asociación de consumidores? ¿Qué son personas que se reunen para comer o para consumir? Y la verdad es que entré sin saber dónde entraba. Y, bueno, como tú bien dices, en ese momento me picó el gusanillo y, de repente, vi que era una labor social de intentar proteger los intereses, no de una o de dos o de tres de consumidores, de cinco millones de consumidores, ahora de consumidores, porque todos los que estamos en esta comunidad valenciana somos consumidores usuarios en un momento desde que nacemos hasta incluso más allá de nuestra muerte. Y los millones de turistas que nos visitan, que están consumiendo y utilizando productos y servicios, por lo tanto, me entró en vena y a partir de ese momento, pues bueno, han pasado 37 años donde el objetivo era intentar que tuviésemos una mejor calidad de vida, es decir, que las leyes que nos regulen nos diesen una serie de derechos, pero que al mismo tiempo conociésemos esos derechos y pudiésemos exigirlos. Por lo tanto, yo creo que sí, con 20 años no tenía ni idea de lo que era eso y ahora, pues obviamente, no puedo dejar de pensar en los consumidores. Mira, pero aún aquella decisión de jove como ha condicionado toda la teua trayectoria personal, profesional y demás, ¿no? Y contamos tú también, Ana, ¿cómo te vas a enrollar eso? Pues de casualidad, no es mentira, pero sí, sí, no. Lo típico, y había que hacer prácticas en la carrera, yo soy licenciada en Dret y voy a caer en Abacu, por casualidad. Aleshores, voy a estar en la germana de Fernando y me va a contagiar el seu entusiasme y teniendo en cuenta que se nos va un poco de fe en cada cosa que hacemos porque repercutís de forma positiva en toda la sociedad, pues ya va a ser entrar y no parar. Muy bien, muy bien. Bueno, Abacu es, podemos decir, es la pionera de las asociaciones de personas consumidores en la comunidad valenciana. He visto algún artículo que en el seu momento Carmen Alborc y Vicente Cunyat que eran profesores de la universidad en Dret, van a apostar per crear las asociaciones de consumidores y Pepe Fondo, un histórico, ya no el tenemos ya hace años entre nosotros, pues va a ser el primer presidente y casi era la única persona que tiraba del carro. Conteemos eso porque ahora recuperan cosas, yo recuerdo en el año 92, pero esto ya venía de avance, en el año 92 una campaña que feo acció con lo chistagro, Abacu y la asociación de comerciantes por el tema de reutilizar el vidre, bueno, pues pionera en la Valencia Verda, pero contemos esos principios con Valencia Verda. Sí, ya pensábamos en sostenibilidad, a pesar de que ese concepto no se utilizaba. Pues bueno, esto, la verdad es que la primera sede de Abacu fue la Facultad de Económicas. Ah, vaya. Es decir, y además así aparece en el acta fundacional de la organización donde una serie de personas, principalmente profesores de universidad, entre ellos, como tú bien has dicho, Vicente Cuñat y Carmen Arboz, que además Carmen Arboz hasta el día de su fallecimiento ha estado colaborando con Abacu, de hecho estaba en el consejo asesor de Abacu. Yo recuerdo además cada vez que hablábamos o me veía en cualquier sitio, no solamente aquí, si en Madrid, me miraba y me decía, hombre, presidente. Ostras, yo en ese momento he pensado, ostras, me llama como a Felipe González, como a tal. Y la verdad es que un grupo de personas preocupadas por el tema de consumo, de hecho, la fundación fue en julio del 78, que sabéis que después, en diciembre del 78, tenemos nuestra carta magna, donde en su artículo 51 aparece por primera vez el concepto de consumidores y de las asociaciones que lo representan. Por lo tanto, fuimos pioneros en el movimiento de los consumidores, pero además conseguimos, yo recuerdo además también que García de Pablos, que en ese momento era el presidente de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que tiene un año y medio, dos años más que nosotros de antigüedad, nosotros lo hicimos el año pasado, el 45 aniversario, llamó para que Abacu, en ese momento la Asociación de Consumidores del País Valencia, fuese con la OCU y que formase parte de esa organización. Y no, al final dijimos que no, pero entre todos, entre OCU, ACPB en Barcelona, Abacu, otro en el País Vasco, hacíamos de lobby para que los partidos políticos metiesen en esa constitución la labor de las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, no solamente están los sindicatos, los empresarios, sino también el movimiento de los consumidores, es un movimiento reconocido por esa carta magna. Y a partir de ahí, pues a trabajar, como tú bien dices, con campañas, con entidades como Agro, como en ese momento también la Unión Gremial, como decir, entidades que en ese momento tenían una serie de preocupaciones y fue la primera campaña que se hizo en la comunidad valenciana sobre temas relacionados con el reciclaje, la reutilización, etc. Ya llevábamos esa capitalidad verde en el ADN. Sí, sí, la veritat es que el consum responsable es una de las líneas importantes de acción para lluitar con el cambio climático, el colapso, lo que siga, y vosotros pues siempre heu tenido esa preocupación. ¿Quiénes son las principales actualmente? ¿Quiénes son las principales cosas que trabajeu o que esteu detectando que en un mundo tan cambiante, en un mundo tan difícil, Abacu, ¿por qué se preocupa enormemente? Porque posaremos en el vídeo después, en la descripción, los objetivos, las actividades que he hecho, pero en estos momentos, ¿qué sería? Bueno, yo creo que podemos dividir en dos partes. Lo que son campañas de acción para intentar proteger a los consumidores en el ámbito general y luego los temas particulares que nos llegan a través de los consumidores que Suana ahora comentará, es decir, cuáles son las preocupaciones de los consumidores en materia de vivienda, de seguros, de bancas, etc. En cuanto a temas de interés general, obviamente, lo que nos preocupa es primero el que conozcan sus derechos. Yo cuando entré en la defensa de los consumidores no teníamos ni ley general de los consumidores varios. Ahora mismo tenemos normas que regulan hasta la pintura de estas mesas. Es decir, tenemos un nivel de protección muy alto y lo que tenemos que conseguir es que los consumidores conozcan para que los exijan. En segundo lugar, el concepto de sostenibilidad. Hemos tenido la suerte desde unas generaciones que hemos podido disfrutar de muchas cosas. Queremos que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades y para eso hay que ser sostenible en todo. Y los consumidores podemos hacer muchas cosas. Primero, con nuestros hábitos de compra y de consumo. Entonces, estamos intentando que esos hábitos de compra y de consumo vayan hacia un nivel de sostenibilidad mucho más alto, que sea más solidario con las generaciones futuras, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y en tercer lugar, todo este proceso de digitalización. La inteligencia artificial tiene un nombre muy bonito, pero la inteligencia humana tiene que estar siempre por encima de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene que estar hasta donde nos sirva. Pero no nosotros que sirvamos la inteligencia artificial. Y por eso estamos ahora, con todo el tema de la legislación europea, ahora mismo estamos trabajando en el ámbito de la Unión Europea, con nuestra organización BEUC, para que esa legislación haga que la inteligencia artificial nos sirva, pero que la inteligencia artificial no pase por encima de nosotros. Entonces, bueno, son tres, digamos, estamos en muchos temas, pero esos temas de ámbito general. En cuanto a preocupaciones de los consumidores, pues seguro que Ana nos puede contar. Cuéntanos, ¿qué reclamaciones? Bueno, primer, unes cifres de reclamaciones, porque es bestial lo que teniu. Que teniu un montón de... Veig así que en una memoria que heu preparat, de 45 años, 375.000 consultes y reclamaciones, ¿no? Eso, dius, mare mía, quina quantitat, porque eso es de una en una, cadascuna estudiada, etc. Pero, ¿qué está preparando ahora? ¿Quiénes son las reclamaciones o las consultas y el tema jurídico que portas tú? Por una banda, tenemos que, primer que res, hay que prevenir. Y un consumidor que está formado puede ejercer los sus derechos. Aleshores, siempre decimos que hay ante cualquier duda que se pueda plantear davant de un contracte, si sea de joguero, un contracte bancario, una factura que no entenemos, primer que res, que parlen en nosotros. Buscaremos una explicación y si hay algún error, se hará la reclamación. Siempre desde un punto de vista conciliador, pero el primer paso es informar, porque si los derechos no se conocen, no se pueden defender. Por tanto, una reclamación que es muy habitual es... y a Xiu ve en las condiciones según un contrato, porque esa letra chico, muchas veces, anemos de presa y no la miremos y después nos da sorpresas. Y no tendré dubtes, voy a decir, estamos para donar una ferramenta y poder donar una explicación, porque un consumidor que puede entender, puede ejercitar los derechos, como estoy diciendo, pero es que también puede prevenir que pase un efecto dominó dentro de una situación en un momento donado. Muy bien, y ahora actualmente, a banda de la prevención, ¿qué tramiteu más? ¿Qué cosas ha plegat a la gente? Pues mira, l'any pasado, el sector que mis reclamaciones va a tener, y está siguiendo durante varios años ya, es el tema bancario. Sí que es de ver, es que podemos hablar desde cláusulas abusivas de las hipotecas, que ya conocen todos, porque ahora sí tienen muchos mitjans de comunicación y hay muchísimas entesasias al respecto, pero no podemos dejar de constar el tema de los fraus bancarios, que están pujando exponencialmente de una forma que no podemos parar. Claro, y ahí las responsabilidades están también repartidas, tanto en la entidad como en el consumidor. Nosotros siempre desde el costado del consumidor también donamos herramientas para poder prevenir estos fraus, pero exponencialmente han aumentado tanto que es muy complicado poner más mesuras de, más mesuras de prevención. Ya. Y ¿cómo está en Antara, Fernando, la asociación? Creo que son una serie de miles de personas asociadas. ¿Cuántas gente son? Bueno, ahora mismo registrados, si no recuerdo mal, estamos en 23.000 aproximadamente. Una cifra potente. A mí lo que me gustaría es que fuesen 23.000 muy activos. Claro. Es decir, al final lo que tenemos que intentar acostumbrar a la población es que una asociación de consumidores, primero, su principal objetivo es que no haya reclamaciones. Parece mentira, ¿eh? Claro. La asociación de consumidores trabajamos para que no haya reclamaciones, pero también trabajamos para que el consumidor sea proactivo. Es decir, oiga, no me resuelva usted todo. Deme la capacidad para defenderme yo solo. Y es lo que quiero. Es decir, yo no quiero que mis hijos tengan que acudir a una asociación de consumidores para que me defienda y tal. Yo quiero que acuda a una asociación de consumidores para que en todo que es su lobby de acción, de hacer normas mucho más protectoras para los intereses y tal y cual, y que me forme. Y yo, que vaya al banco y le diga, oiga, señores del banco, venga por un prestigio hipotecario. Quiero un tipo de interés variable, no me cobre usted un margen de más de 0,25 y el índice de referencia que sea el Euribor, y sobre todo, al final quiero una cuota mixta. Es decir, o que usted me amplie tal, o que me va a... Es decir, que el banco se dé cuenta de que ese consumidor no es el consumidor que iba antes con la cabeza baja a ver dónde me van a pegar o qué me van a vender, sino que es un consumidor preparado. Eso en todos los productos y servicios. Entonces, al final, las asociaciones de consumidores es lo que queremos, o nuestro papel debería ser ese. Ojalá consiguiésemos tener asociaciones de consumidores, como ocurre, por ejemplo, en Alemania o en Bélgica, que respiran y el gobierno está con la oreja porque son tan fuertes. Hay tal nivel de concienciación en la población que cualquier movimiento... Yo recuerdo en Alemania, yo yo estuve durante muchos años en el Consejo de Dirección de Consumer International, que es la organización de ámbito mundial, que está presente en más de 100 países. Y claro, veíamos lo que pasaba en cada país y en cada continente. Y yo recuerdo una institución en Alemania donde de repente la compañía eléctrica por excelencia iba a subir los precios una barbaridad. Y salió la organización alemana diciendo, señores consumidores alemanes, no paguen la factura de la luz. Al día siguiente estaba dando el ministro de turno a la asociación de consumidores y hacía una reunión con la compañía, las asociaciones de consumidores y el gobierno para buscar una solución. Eso aquí es impensable. Aquí es impensable porque cada uno va por nuestro lado. Pues esa es la importancia de una asociación de consumidores. Darle la capacidad suficiente para poder negociar de tú a tú con esa gran compañía eléctrica, con ese gobierno, con esa entidad financiera, porque es la única manera de equilibrar derechos y obligaciones. Claro, ahí es muy interesante lo que plantecheu, que es un consumidor ciudadano, es decir, que no solo es consumir, sino que además ejercicio sus derechos como consumidor y como persona ciudadana. Y en ese sentido, teniu un montón de activitats. He visto que teniu más de 59 mil alumnos, han pasado por las formaciones, más de 2.440 talleres y además 76 números de la revista Todo Consumo. Que contamos esta parte de formación, no sé si esteu vején, vos enseñamos así la portada. Y bueno, pues esto es un esforzo interesante, porque 76 revistas, ¿a quién le aplica la revista y qué tipo de contingüe usted? Bueno, al final lo que tenemos que tener, como decía antes Ana, es herramientas para poder llegar a los consumidores. La revista que tenemos es el elemento principal de comunicación con nuestros asociados, donde intentamos formarles e informarles sobre temas relacionados con el consumo. Es una revista de un carácter trimestral, por lo tanto, si multiplicas 78 por trimestre, pues te imaginas los años que llevamos y la inversión económica que también supone. Pero al final es un elemento que habla de derechos, que habla de campañas, que habla de situaciones que el consumidor, de hecho hay un apartado donde son problemas y soluciones, es decir, consumidores con un problema y la solución que han tenido, para que eso también les sirva un poco como elemento dinamizador a los propios ciudadanos. Y luego también hay un apartado de toda la ayuda que nos dan los medios de comunicación, como es el caso de hoy con Radio Clara. Es decir, al final los medios de comunicación se han convertido en unos aliados increíbles. Nosotros, con todos los medios, radios, periódicos, medios digitales, con todos, tenemos una relación perfecta porque ellos han entendido perfectamente cuál es nuestra labor y nosotros entendemos que ellos llegan a cada rincón al que nosotros no podemos llegar. Entonces, yo creo que esa labor de comunicación y de generar herramientas, pero no solamente la revista de un consumo, nosotros, por ejemplo, con sectores económicos hemos firmado acuerdos para mejorar ese nivel de información de los consumidores. Te puedo poner el ejemplo de la cadena de supermercados Más y Más, una cadena valenciana con más de 120 establecimientos que hace una revista. El contenido de la revista es todo formativo hecho por Abacu. ¿Y ellos qué hacen? Repartirlo en todos sus más de 112 establecimientos comerciales y al final, claro, yo recuerdo una vez que vino un conseller al décimo aniversario de esa revista y dijo, ojalá hicieran esto todas las empresas. Esto sí que es responsabilidad social real. Invertir en tu entorno, en los consumidores, en que sean consumidores mucho más exigentes con todo. Bueno, pues al final todas estas herramientas son el elemento de comunicación con esos, principalmente con los asociados, pero también con los asociados en general porque las remitimos a los medios, a las instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Nos quedemos sin tiempo. En la rádio siempre anemos a los que nos imagina, pero yo sí que voldría que faremos una especie de conexión, contacto, publicidad. ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Dónde está la web? ¿Dónde está situado? Porque tenéis tres seus en la comunidad valenciana. ¿Quién teléfono se puede contactar? ¿Quién correo? ¿Cómo contactaremos vosotros? ¿Y cómo animarse aquellas personas para que el año que viene no siguen 23.000, sino que al menos siguen 25 o 30.000 las personas asociadas? Pues bien, nosotros estamos aquí a Valencia, del seu latenimiento Doctor Sumsi número 28. La nuestra página web es abacu.es. Nos podemos contactar tanto por el formulario web como por el correo electrónico, que es abacu.es. Y el teléfono es el 9-6-351-664-4. Torna a repetirlo. El 9-6-351-664-4 y res. Cualsevol dubte que tengan, documentación a revisar, pueden contactar con nosotros y se les dona una respuesta en proceleridad. Y además con una circunstancia importante. Mucha gente se pregunta, ya, pero ¿tengo que ser socio para hacer una pregunta? Para nada. Cualquier ciudadano viene a nuestra organización con una duda y nosotros se la intentamos resolver. No hace falta ser socio para resolver las dudas. Para encaminarle, para evitar o minimizar los riesgos de sufrir un problema. Solamente en el caso de que tengamos que intervenir en su nombre, necesitaríamos o un este notarial o necesitaríamos que se asociase. Siempre va a ser mucho más barato. Y va a ser una inversión el que vengan, se asocien y paguen una cuota que al final, cada año, por toda la unidad familiar, son 35 euros. El primer año hay una inscripción adicional, pero al final es una inversión. Y es una inversión que además yo recuerdo hace 15 o 20 años, cuando se acercó un socio y dijo, mire, vengo a asociar a mi hijo. Y digo, ¡ay, qué bien! Sí, es que se casa. Este va a ser uno de los regalos de boda. Porque se va a comprar un piso, se va a ir de viaje de novio, va a contratar con un restaurante y quiero que antes venga y le digáis, ¿qué tiene que tener en cuenta para evitar? Tener problemas en el salón de bodas, tener problemas en el viaje y evitar tener problemas a la hora de contratar el presidente. Por lo tanto... Un buen regal, un buen regal, porque además es lo que estáis diciendo, es decir, que ser socio de... no solo es que en la historia que te arregla el tema, sino que es formarte como consumidor y los teus derechos y, por tanto, transformar también la sociedad. Yo recordo que algunos, por ejemplo, Jack Cousteau, diría que la solución del tema del planeta ve per a los consumidores, la acción de los consumidores responsables, que es muy importante. Pues un placer tindremos así. Muchas gracias, sobre todo, por la feina que feu día a día, defensando a las personas consumidores y, sobre todo, esa idea que queda muy clara. Hay que exercer los derechos, saber los nuestros derechos y así funcionaría mejor la sociedad. Muchas gracias a vosotros y, sobre todo, gracias por este medio y por la participación que dais a las organizaciones que cada día nos levantamos, levantando una persiana para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.